Hola de nuevo, bienvenidos al canal. Hacía muchísimo tiempo que no hacía ningún look y bueno pues me apetecía hacer uno con esta sombra que os enseñé que había comprado en Deli Plus son de las nuevas que han traído y se puede utilizar tanto el seco como el mojado, en mi caso es la 04 que es un color como marrón, cobrizo o bronceado y bueno pues la verdad que me ha gustado mucho, posiblemente me cojan algún color más y bueno pues simplemente quería demostraros que tampoco hace falta gastarse muchísimo dinero en sombras para conseguir unos looks bonitos, aunque eso ya lo sabéis y que tampoco hace falta usar muchísimo producto, yo en este caso pues bueno utilizo una prebase de sombras porque hoy necesito sombras, o sea, tengo el párpado bastante graso entonces lo necesito, voy a utilizar una base mousse pero bueno, si no necesitáis base pues eso que os ahorráis, si no queréis echar los polvos pues no lo pongáis, ¿vale? yo simplemente lo pongo porque yo lo necesito y bueno pues si tenéis la opción de restar productos pues mucho mejor, ahora sobre todo que hace más calor y a lo mejor pues no os apetece tanto potingue en la cara, pues si podéis pasar sin base, sin polvos y tal, pues muchísimo mejor para vuestra piel y para vosotras mismas yo en mi caso no puedo pasar sin ello, así que bueno pues he optado por una base mousse que es la que mejor me va para el verano y nada, unos polvos matificadores, brillo de labios, un poquito de color en las mejillas pero muy sutil, nada cantoso, lo podéis observar y nada, la verdad que es un look bastante rápido, bastante sencillo, muy fácil de hacer y bueno pues yo por lo menos le voy a sacar bastante partido de tanto a la sombra como a este look porque ya lo digo que es súper rápido no se necesitan apenas accesorios ni potingues y nada pues simplemente es una propuesta que os traigo, espero que os guste si lo ponéis en práctica que me contéis y nada que si os interesa quedaros a verlo que empezamos ya voy a empezar aplicando una base mousse que ahora en verano la verdad que es la que más suelo utilizar y bueno ya llevo aplicada la hidratante y todo ¿vale? con la corregora en stick me voy a corregir un poquito la ojera y una pequeña imperfección que a lo mejor lo aún sé si lo anotamos voy a utilizar una otra base de sombra y mientras que la prebase se haya sacado un poquito pues me voy a matificar con los polvos para fijar mejor la base y bueno deciros que luego en el blog dejaré el link en la cajita de información y dejaré todos los productos que he utilizado por si os interesa alguno pues ahí dejaré todos ¿vale? últimamente me lo hago con la borla porque me queda me da la sensación de que queda el maquillaje mucho mejor fijado al menos así en mousse y bueno pues últimamente lo estoy haciendo así y la verdad que me está gustando voy a utilizar esta sombra una sombra blanca yo en este caso va a ser esta y la voy a poner por todo el párpado tanto del infijo como el móvil y todo hasta el bajo de la cera o sea lo que es todo el párpado bien extendido ya tenemos la sombra base pues vamos a utilizar ya la sombra estrella del look que la verdad que me ha sorprendido muchísimo pues así en seco la vamos a aplicar por todo el párpado móvil y ahora la vamos a aplicar en mojado yo cuando aplico sombras de mojado lo utilizo el agua de avena pulverizamos un poquito encima del pincel que en este caso voy a utilizar uno con punta de lápiz redondito no muy grande ni muy pequeña lo que voy a hacer ahora es aplicar la misma sombra de mojado por la parte de la cuenca marcando bien el exterior y nada, simplemente veo que es un look súper sencillo y que en un momentito lo tenemos además es súper fácil así que bueno voy a ponernos con un poquito de zoom para que veáis mejor el ojo, ¿vale? bueno, pues lo que os decía con el mismo pincel o sea con un pincel en punta de lápiz y la misma sombrita ya mojado pues cogemos cantidad y vamos marcando la zona externa y la parte de la cuenca y la parte de la zona externa y las Ländern y y ¡Gracias! 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 Pues bueno, hacer este fam玲ner con una letra de啊utta y la guaita Resheta en Whoever Se laaguירodậhént , entonces, ponen un pincel biselado, que por ejemplo en ella se utilizan el marrón delineador, de una стала superior de la ambitionsión de la medical de la Ciudad ¡Gracias! Si queréis delinear la waterline podéis hacerlo o si queréis ponerme de marrón o negro, como lo queráis, ¿vale? En este caso yo me he hecho un delinear un poquito más grueso de lo que me lo suelo hacer, ya que bueno, como no voy a delinear abajo, pues por lo menos queda un poquito más de intensidad de arriba. Y bueno, pues ahí creo que lo veréis bastante bien. Y ahora voy a utilizar la máscara de pestañas. Y sobre todo le voy a dar fuerza a la parte exterior de las pestañas, que es una manía que me ha dado últimamente y como me gusta como queda, pues es lo que más estoy utilizando. Espero que no la esté liando porque si... Porque la verdad que para ponerme la máscara de pestañas tengo que hacer unos mecanismos, unos movimientos de cabeza increíbles para poder trabajarlas bien sin mancharme, pero es que no me veo. No me veo. Espero que no os delumbre el espejo, pero... En las inferiores utilizo otra máscara de pestañas. Y bueno, pues también es un poco una manía que he cogido. Y también me voy a marcar más la... Bueno, sobre todo abajo solo voy a marcar la parte exterior. Vale. Pues los ojos ya estarían. Ya veis que es súper sencillo, así grabando pues siempre se tarda un poco más, pero se hace súper rápido. Y además esta sombra la verdad que me ha sorprendido un montón y dura un montón de tiempo, así que nada. La verdad que si la tenéis o tenéis otros colores le vais a sacar bastante partido. Y bueno, pues pasamos a terminar el rostro y los labios. Me voy a aplicar de colorete estos polvos que bueno, supuestamente son para el rostro, pero yo los utilizo de colorete. Así no se me salen, claro. Y bueno, son los troughs de Benefit que voy a aplicar con una mufeta porque tampoco lo quiero cargar mucho. Y para los labios simplemente voy a utilizar un gloss, en este caso es un color fuchsia. Y nada, esto es todo, el look está terminado. Ya os había dicho que era un look bastante sencillo, bastante rápido. Y bueno, pues espero que os guste, que lo pongáis en práctica, sobre todo ahora porque no nos apetece tampoco maquillarnos demasiado. Pues no es un look específicamente recargado, solo lo he hecho con dos sombras. Y bueno, pues sobre todo quería enseñaros que con una sombra sin que sea excesivamente cara, ya os digo que es la Platinum de Mercadona, en el número 04. Estas nuevas que han sacado, pues podemos hacer look bastante chulos y con distintos acabados, ya que se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Y bueno, pues simplemente pues ya veis con una sombra clarita para iluminar y ya está en seco y en mojado podéis hacer un look bastante chulo. Y sin que tengáis que llevar muchas cosas encima, no es necesario y tal, si no estáis en casa. Y bueno, pues simplemente yo le voy a dar bastante uso. Y pues quería compartirlo con vosotras. Así que bueno, lo homenajeía mucho que no hacía ningún look. Y bueno, pues últimamente tampoco me estoy maquillando demasiado. Pues quería dejaros esta propuesta que os pongo para el verano. Sé que bueno, a lo mejor os apetecen colores más llamativos. Puedes coger esta sombra, la hay de muchos más colores. Y bueno, pues dependiendo de la ocasión, de los colores que os apetezca llevar o de los que más os gusten, pues podéis cambiar los colores evidentemente. Yo simplemente lo he hecho así porque bueno, para lo que voy a hacer, pues es lo que mejor me venía. Y bueno, pues aprovechando ya os lo he grabado. Así que nada, espero que os guste. Abajo os dejo, ya os digo, la dirección del blog con todos los productos, las fotos y demás. Y nada, que nos vemos prontito. Gracias por estar ahí, gracias a las nuevas suscripciones. Y nada, que feliz semana y suerte con los exámenes. Un besazo enorme y nos vemos prontito. Chao.